...de televisión para todos los centros hípicos a nivel nacional. Es la cuarta carrera del programa, primera del loto hípico. Se dio la partida en la cuarta carrera del programa. Viene Artempus a iniciar y saca cuerpo de ventaca sobre competidores. El ejemplar Modesto que se ubica en el segundo. Anubis viene para el tercero. En el cuarto lugar, señor Custodio, y se está quedando Taiján en el último lugar a cinco cuerpos de los punteros. Viene presionando Modesto y pasa a la punta Modesto contra el caballo Artempus que corre en el segundo. Jay el Pirata por la parte interior trata de acercarse al tercero en el penúltimo, señor Custodio. Y Taiján muy lejos en el último lugar. La pelea fuerte se centra por el primer lugar con Artempus dominando por medio cuerpo de ventaca al caballo Modesto. Jay el Pirata corre en el tercero. Anubis corre en el cuarto y trata de recuperarse Taiján desde el fondo. E inicia atropellada por la parte de afuera en plena recta final. Está dominando Modesto. Artempus se defiende por la parte interior atropellando. Taiján luce lejos. Está dominándoles la carrera Modesto. Ahora viene por la parte central Jay el Pirata. Jay el Pirata contra el puntero. Taiján por fuera pero está lejos. Domina la competencia Modesto. Modesto en la delantera. Aquí está la llegada. Le ganó Modesto. En el segundo Jay el Pirata. Tercero Taiján. En el cuarto lugar Artempus. Luego Anubis. Y el último para el caballo Mister Custodio.